La verdadera momia, ahí está, en este momento ¿Quién será? ¿De Meli? Con tranquilidad, ¿eh? Con tranquilidad, no es fácil este compuesto Un traje que hace tiempo no se usa, porque es casi una religia esto, ¿eh? Ahí está saliendo, le estamos agarrando los pelos, por eso Con mucha tranquilidad, vamos a ver la verdadera cara, pero no se la saqué del todo, ¿eh? Pará, la verdadera la verdadera cara de la momia de a poco ¿Será Oscar de Meli? Pará, pará, no te lo saqué, Tomá, le dile, por favor, por favor De frente, Tomásela, por favor, la carita de frente, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? Ahí viene, ahí viene ¡La momia! ¡Esta es la verdadera! ¡Vale! Pasemos limpio esto Primera impresión que queda clara, no es de Meli ¿Quién es? Por favor, preséntamelo Bueno, el señor se llama Juan Figueroa Él hacía del olímpico, hizo del dogo No sé si se acuerdan que en una época los luchadores salían había un telón y había como una figura de un luchador Era el señor Ah, era él Que estuvo, la iranía es esa que todo el mundo siempre quiso saber quién era la momia y la momia siempre estuvo a la vista de todo el mundo ¿Y vos fuiste la momia? ¿En qué, entre qué años? Y a partir de 1974 que el Gitanino Ivanov se separa de la trupe de Martín Martín me da el personaje a mí y bueno, a partir de ese momento hasta el 83 que fue el último la última edición de Tizanense en el Rín que yo participé con él O sea, casi 10 años fuiste la momia La última momia, la verdadera momia es el señor Figueroa Y además, este, tuve el orgullo de hacer la última lucha de Martín Caradajo ¿Con vos fue la última? Sí Ah, que recuerdo y que emocioné La verdad que sí La última, además la última pelea de la momia Bueno, esta es la momia Figueroa es la momia Esta es la verdadera momia Y era la verdadera Y era la verdadera Perdón, mejor aval que la hija de Caradaján La verdad, ¿qué más quiere? De Melli, no sé si nos está mirando ¿Qué, nos está mirando y nos está escuchando? A ver, no sé, a ver Oscar de Melli, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, querido Jorge De Melli, bueno, acá se dijeron Se mostraron pruebas, se dijeron cosas Pero por sobre todas las cosas Tengo acá a la verdadera momia A Figueroa ¿Es así de Oscar? Porque estoy hablando de que nada Por respeto a 26 compañeros Juan Figueroa A quien quiero muchísimo Respeto muchísimo Porque es un gran profesional El Julio César Que está ahí también Está Yardina Está El Indio Está Tufí A quien Admiro Y justifico Que fueron Integrantes La Nación Arrín Yo por respeto a mi familia A mi familia Ya a partir de hace ya un tiempo Para mí la momia murió Por más que se diga Esta chica padrina Para mí la momia murió Por respeto a mi familia Se lo prometí a mi familia Se lo prometí a mis amigos Y este tema No lo voy a debatir Porque para mí Nació Oscar de Melli El personaje que nunca había Tenía que haber muerto Oscar de Melli Nació Oscar de Melli Como es mi verdadero apellido Oscar de Melli Y bueno Y a partir de ahí La promesa a mi familia Se va a cumplir Pero no obstante eso, Jorge Si vos me lo permitís Sí, dale Todo lo que pude haber hecho O haber dicho Durante todo otro tiempo Se lo dije en pida A Martín Carabajal A quien Admiro y respeto Bajo todo punto de vista Por haber sido también Su secretario personal Ahora, Oscar Dos o tres preguntitas Primera Esperame, Jorge Pero para ¿Cuándo hiciste la promesa Que dejabas a la momia? Porque hasta hace un mes Un mes y medio Seguías diciendo que era la momia Hace bastante tiempo Se lo venía prometiendo A mi familia Se lo venía prometiendo A mis amigos Se lo venía prometiendo Y a raíz de una fuerte depresión Que estuve anímica Prometí en el hospital En el hospital donde estaba internado Estuve internado en la zona No hablar absolutamente Nunca más del tema de la momia ¿Te puedo decir algo? Oscar, discúlpame Oscar, Oscar, discúlpame Yo creo Oscar, creo que las pruebas Que trajo esta gente Son concluidas Había salido muchos reportajes Conmigo Respecto a como profesional No voy a mostrar nada Absolutamente nada Con respecto a los reportajes Que salió Juancito conmigo Y alguno de los muchachos Pero más allá de todo esto Hay algo más profundo En todo esto Que hay que debatir, Jorge ¿Qué? Que son los aportes jubilatorios Acaba de mostrar sentencias No, 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 no Pará, 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 pará Jorcito La sentencia esa Es un pedido Porque después de nueve años recién Porque después de nueve años Donde había una sentencia firme A favor de Salió Rubén Peugelli Y de quien te está hablando Oscar de Melli ¿Te muestra? Es por aportes previsionales Acá hay aportes, ¿eh? Sí, sí, perfecto Pero se hicieron adjetivos Después de nueve años De la sentencia No, no, perdón Pará, pará Ahora vamos a dejar hablar Esta parte, Oscar Pará, Oscar, Oscar Esa chica habló bastante No, pero está bien Pero esto Oscar Lógicamente Porque había un proveído Del juez Oscar Había un proveído Del juez del año 89 En donde tenían que hacer Los aportes jubilatorios Los aportes Pero acá están los aportes Sí, a ver, dale Cuéntale Recién se hicieron En octubre del año 96 No, mirá Acá dice 30 Pará Quiero que veas esto Eso se mostró como prueba 30 del 11 del 84, Oscar No, 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 para nada No, 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 no No, no, Jorge Jorge Oscar, Oscar Dice Banco de la Ciudad de Buenos Aires Totalmente pará Lo que te trajeron Pero tiene un sello ¿Cómo es pará? Es totalmente pará Ministerio de Trabajo, Oscar Más allá de todo esto 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 Perdón Por lo que te quiero A ver, acá tu compañero Oscar Permítime, Jorge Oscarcito Te quiero reclamar Dejame hablar Oscar, escuchá a tu compañero Oscar Dale Vos y yo Intervinimos en un juicio Contra Martín Caradafiá Ahí está A ver Del cual a mí me quedó La sospecha De que vos Te cobraste La indemnización Correspondiente a la momia Y mi abogado Fernando Raffaini Ya está haciendo contactos Con el abogado Que tuvimos nosotros En ese momento El doctor Cichelo Y bueno Si fue así Oscar me vas a tener Que devolver la plata Porque la momia La hice yo De eso no te quita Ninguna duda Nada más A ver, a ver Acá hay algo Mucho más profundo Que analizar Está bien No, no, no Más profundo Porque acá Hay Oscar Oscar Una sola pregunta Quiero que me conteste Sos Pero fuiste o no La momia Oscar Que todavía no se puede jubilar Porque Titar será reír La empresa internacional De acá Todavía no hay Sus efectivos Los aportes jubilatorios Mal retenidos Y no depositados Oscar, Oscar Oscar, escuchame bien Una sola pregunta Tengo que contestármela Por sí o por no Porque por ahí Reconoces Después del problema Que tuviste La depresión Y decís Bueno, la verdad Me equivoqué ¿Fuiste o no la momia? ¿Seguís sosteniendo Que fuiste la momia Después de todas las pruebas? Yo voy a decir el tema Se lo prometí A mi representante No fue, no fue ¿Quién le puede creer? ¡Mentiroso! ¿Qué mentiroso que sos? Oscar, Oscar Jugaste con las ilusiones De todas las criaturas Oscar, ¿por qué? ¿Por qué no te enfrentás Un día con ellos? No, no, corporalmente De la jubilación Sigue con la jubilación Bueno, Oscar Oscar, Oscar No está en el programa de viales No está Bajalo un poquito Vamos a hacer una cosa Oscar, escuchame No tenés audio No estás saliendo ahora al aire Oscar, me estás escuchando Así que escuchame ¿Por qué no hacemos una lucha? Digo Y la donamos al hospital de niños Pará Incluso Le propongo Que te pongas vos también El traje de la momia Un round cada uno Una pelea cada uno Y le donamos toda la guita Al hospital de niños Y dejamos en paz Y dejamos en paz La memoria de Caravajean ¿Les parece bien eso, eh? Me parece La sensación que tengo Después de hablar con Oscar de Melli Creo que reconoció Obviamente no lo hizo De manera directa Porque es duro decir La verdad hasta ahora Estuve equivocado Lo que pasa es que Hace muchos años Que estaba trabajando con la momia Y realmente hoy Hoy descarté Pará, Oscar Que nos estamos Se están despidiendo los chicos Te propuse eso ¿Lo querés hacer? Mirá, Jorge ¿Sí o no, Oscar? No me hagas discurso A partir de ahora Simplemente Tengo la meta De que los muchachos De Titanes en el Rín Que están en juicio Con la viuda de Caravajean Tengan efectivo El tema de su jubilación Más allá de todo esto No voy a hablar Jamás de otro tema No voy a hablar Jamás de otro debate Simplemente quiero Que la empresa Titanes en el Rín Haga los aportes jubilatorios De toda esta gente Que no se puede jubilar Por culpa de que La empresa Titanes en el Rín No hizo los aportes jubilatorios Oscar, Oscar Te agradezco mucho Después seguimos hablando Perdón Perdón ¿Hay más luchadores en juicio? No sé ¿Ustedes no? No, nosotros Que vos sepas Lo único es Oscar de Meli Bueno Yo creo Sensación personal No soy juez ni nada Siento que Figueroa Figueroa es la verdadera momia Siento que de Meli No tuvo manera De De Rebatir lo que decían ellos No hay suficiente prueba Creo que trajeron Demasiadas pruebas Nosotros la descubrimos Figueroa es la verdadera momia La vieron entrar Le sacamos la venda El mejor aval Que Paulina Caravajean Y dos cosas entonces De Meli no fue la momia Sí Figueroa Y lo del juicio De acuerdo a las pruebas Y vuelvo a repetir Sellos del Ministerio de Trabajo Sellos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Del 30 de noviembre del 84 Perdón ¿Puedo acotar algo? Algo más y nos despedimos Nosotros tenemos patentada la momia Ajá Ah, eso es importante Sí, tenemos patentada en clase 9 32 33 Cuando hicimos la renovación de la 38 y 41 El señor de Meli se opuso A ver, vamos a mostrarla Ah, porque él ya había intercedido Para ponerla su nombre No, él quería ponerla su nombre Entonces se opuso Entonces nosotros le iniciamos Un juicio por oposición indebida Porque ponerse puede oponer cualquiera El problema es que nosotros ya la teníamos de antes Es verdad Creo que quedó clarito Yo lo que quiero decirte Oscar No cometas esa locura que quisiste hacer hace dos semanas Nosotros con vos personalmente no tenemos nada Si no queríamos aclarar Que la real momia es esta No sos vos Nada más Y nunca lo fue Nunca lo fue Nunca subió un minuto a un ring Nunca reemplazó a nadie Nunca lo fue Nunca se durmió a nadie Personalmente no hay nada contra este señor Personalmente Si no, este tema que era fundamental Aclarar quién era la momia Creo que ganó Un saludo a nadie Un saludo a nadie